Eras de la oveja que había su rebaño, eras de la oveja que amaste el cuido. Pero una tarde, al mojarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y Cristo lloró. Las noventa y nueve, lejos en el acristo, vi por las montañas, a buscar las nueve. La encontró viviendo, temblando el frío, ungió sus heridas, las calmó en sus hombros, y al ver si volvió. Esta triste historia, vuelve a repetirse. Todavía hay oveja, que vagabundas van, con el alma rota, van por los bollados. Temblando el frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Las noventa y nueve, dejó en el acristo, y por las montañas, a buscar las fuerzas. La encontró viviendo, temblando el frío, ungió sus heridas, las calmó en sus hombros, y al ver si volvió. Pero todavía, existen pastores, que por las montañas, a buscar la paz. Y cuando las hagas, las trae al camino, al camino bueno, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús.